¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Arcan Manción X y como todas las ocasiones anteriores, una vez más les traigo una pieza más de la colección para todos ustedes en esta ocasión les mostraré este pequeño amiguito un excelente Volkswagen un Bocho como le conocemos pero este amiguito es Bumblebee de Transformers, primera generación y bueno, ¿qué les puedo yo comentar de esta pieza amigos? pues, esta pieza tiene conmigo desde que salió esta pieza me la trajeron los Reyes Magos en su momento, y bueno aquí se los voy a mostrar este es Takara 1980-1984 Hasbro y bueno, este es un Transformer de primera generación amigos ¿Qué les parece? Ahorita que lo enfoque ok, ahí está él es Bumblebee y bueno, vamos a transformarlo digo, ya como les comentaba esta pieza pues ya tiene conmigo desde que salió obviamente pues el tiempo no pasa vale, aquí tiene un pequeño detalle digo, con este pues yo lo jugaba aún lo conservo pues yo creo que sí obviamente está un poco flojo pero todavía está en buen estado vamos a ver si todavía me acuerdo cómo se desarmaba creo que sí y bueno aquí está ahí está, miren así es como se convirtía en robot eso es todo Bumblebee Bumblebee, bueno pues como sabemos algunos digo, yo no soy experto en Transformers pero como sabemos es uno de los mejores amigos mejores soldados de nuestro querido Optimus Prime y aquí también pues ya tiene un pequeño detalle como les comentaba digo, el tiempo no pasa en balde digo, pero pues aún sobrevive está aquí conmigo y bueno pues miren aquí está el pequeño bocho de color amarillo de Transformers aquí yo me acuerdo que llevaba un sticker con el símbolo de los Autobots aquí ya están un poco las llantas y no son de goma normalmente pues el tiempo ya les cobró un poco de factura pero lo importante de lo que me gusta pues es que se sigue conservando un poquito la pieza para estar aquí conmigo aquí se le ven los detalles de los dedos en las manos y como les comentaba amigos esto pues es prácticamente tiene articulación en esta parte de aquí que son los brazos la cabeza que es donde se oculta los pies prácticamente y un poquito de las piernas este es el famoso Bumblebee esta figura pues obviamente es muy sencilla para la época no tiene algo más y pues bueno creo que es lo más que yo os puedo decir así que esta figura me la trajeron los santos reyes en su momento y pues bueno aquí está a pesar de cierto tiempo de de vida de esta figura de colección pues aún sigue conmigo y que padre seguir teniendo esta pieza a mi lado y recordar buenos momentos aquellos cuando yo jugaba y hacían mis guerras ¿no? Tregimanes Transformers y pues muchos otros juguetes ¿no? Playmobiles infinidad de cosas ¿no? pero bueno compañeros espero que les gusten que les haya agradado yo este es como se los repito Bumblebee Transformers Generación 1 y bueno los dejo con él cuídense mucho ya saben suscríbanse al canal compartanlo denle like para que sigamos creciendo más en esta comunidad y nos vemos pronto con otro video más de una pieza más de la colección que tengo para mostrarles y compartirlas con todos ustedes y recuerden compañeros la colección no es valiosa por lo que valgan las piezas el valor se lo damos nosotros como coleccionistas y eso es lo que vale lo que hace valiosa a una colección ok hasta la próxima nos vemos compañeros bye bye